El show de la enfermedad. Es un reality. Pero claro, igual... Están aprovechando... Bueno, a ver, hay que decir también que a lo largo de la historia de Gran Hermano siempre de alguna manera han tenido esta posibilidad de que se le da de transmitir en vivo, digamos, algo que está pasando con uno de los participantes que encima es uno de los participantes que más convoca, que más rating da le vino como anillo al dedo. Es la participante. Es el corazón del programa. Él les vino como anillo al dedo que la chica está enferma. De hecho, hubo muchísima preocupación y del Moro sé que se ocupó un montón también, porque estuve hablando y preguntando. Estaban muy preocupados cuando esto les explotó. Intentaron guardarlo, no para hacer más rating, sino para respetarla a ella y ver qué es lo que estaba pasando. Después una vez que ya está, ya está, bueno. Si no quisieran hacer nada, ¿qué hacen? Che, acá hay una participante que está enferma, listo, chao, se va del programa y listo, otra cosa. Pero es que ella quiere seguir. ¿Cómo le vas a hacer eso a una persona que necesita seguir trabajando? O quiere seguir trabajando. Premiala igual, porque la verdad que este gran hermano lo ganó ella. A mí me gustaría saber, me gustaría saber, me parece que yo leí ayer algunos comentarios en Twitter, bueno, en X, ya no sé cómo decirle. Sí, en X. De otras personas que tienen la enfermedad y que algunos sentían, de alguna manera decir, bueno, ok, sí, está bueno esto de no dramatizarnos frente al diagnóstico. Y otros muy enojados desde la simpleza en que se lo había tomado. Porque no es fácil, decía, vivir con leucemia. Me diste el pie, exacto, porque tengo que presentar a él, a Federico Gorini, él es hematólogo. Bienvenido, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo va? Un placer, bueno, para hablar un poco de esta enfermedad, ¿no? Porque yo bastante desconozco, así que nos podrías desanar sobre eso. Bueno, leucemia, para ser claros, es lo mismo que decir cáncer. Sí. Sí. Ahora, lo que tenemos que plantearnos rápidamente es qué tipo de leucemia es. Son completamente distintas, es un paquete de enfermedades, es decir, una leucemia. ¿Qué es lo de...? Porque ella hace una aclaración, perdón, Federico, que ella dice, no me lo provocó el programa. ¿Qué lo puede provocar? ¿Por qué viene en general? Bien, al igual que cualquier cáncer, cualquier tumor, el 80% de las veces es esporádico. Es decir, que alguien... Sí, no hay causa. A raíz de un montón de efectos que pueden ser tratamientos previos, infecciones previas, exposición a radiación, exposición a un montón de factores ambientales. ¿El estrés? También puede ser, pero todo eso puede llevar a que la persona desarrolle un tumor. Mientras que hay un 20% que suelen ser hereditarios, ¿sí? Sí. Es decir, que ya recibimos un gen de alguno de nuestros familiares que viene alterado, de nuestros padres, y después a raíz de la exposición que uno puede tener a todo esto que decía antes, aparece... ¿Puede ser a cualquier tipo de cáncer? Sí, generalmente cuando se hablan de hereditarios, el número que estoy dando es un número global, no es específico de cada enfermedad, ¿no? Pero generalmente sí es un 80% y un 20%. Es decir, que el 80% de los tumores de mama generalmente son esporádicos, mientras que el 20% son hereditarios. ¿Cómo se manifiesta en el caso de ella, que por algo la mandaron a hacer análisis, cómo se manifiesta, qué puede sentir una persona que transita una leucemia en el primer grado como ella y no lo sabe? Bien, hay algo medio raro en la explicación que dan en el aire, que es el grado 1. No existe eso. No, yo creo que en el estupor de la noticia que recibió de parte del médico, lo que le deben haber dicho es que era un estadío 1, probablemente, ¿sí? No un grado 1. Está buena la aclaración. Ahí te das cuenta que ya está metiendo la pata y diciendo algo que no es. Por eso. La realidad es que hay manifestaciones muy diferentes y depende del tipo de leucemia. Para ser claros, la mayoría de las veces cuando hablamos de leucemia, así a grosso modo estamos hablando de las leucemias agudas, que son las que se ven en las películas y demás, que es la persona que hace quimioterapia, que está muy afectada de salud. Esas leucemias suelen ser patologías que requieren una internación. Inmediata. Sí. No hay forma, porque es una patología con una muy alta mortalidad, entonces no hay forma de decir, no, yo no me voy a... No, no, no me voy a hacer un tratamiento, claro. Ojo, en la ética médica la persona tiene decisión sobre qué es lo que quiere hacer. No quiero hacer ningún tratamiento, no hago ningún tratamiento y quiere quedarse en el reality, la producción, quienes manejan el programa, si lo deciden, bueno, puede hacerlo porque ella decide sobre su cuerpo desde todo este... no solo el marco legal, sino también el ético. Pero en el caso, esto apunta más a una leucemia de características crónicas, que son patologías que suelen tener una progresión a lo largo del tiempo, algunas requieren tratamiento desde el momento del diagnóstico y otras no, hay que esperarlas, ¿sí? ¿De qué depende esperarlas? Bien. Primero es ponerle el nombre y apellido a la leucemia. Claro. Y, por ejemplo, leucemia mieloide crónica es muy particular, una enfermedad, este, hay, hace poco se conoció de otra... De Wanda. Bueno, ella tiene esa patología, por eso está en un tratamiento ambulatorio. Claro. Y es una patología que requiere tratamiento desde el momento del diagnóstico. Ah, sí, sí o sí. Sí, vos lo diagnosticás y lo tenés que tratar porque tiene muchas chances de progresar a una leucemia aguda. ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento de Wanda. En general, sí, esto es así... Bueno, depende, obviamente, de cada tipo de leucemia. Depende del caso, sí. Sí, pero vamos a poner, en el caso de las leucemias mieloides crónicas, se utiliza una medicación que hace foco principalmente en una enzima que está dentro de la célula, ¿sí? Que evita que la célula siga reproduciéndose a grandes velocidades. Ah, perfecto. Lo que tenemos que entender es que la célula maligna empieza a reproducirse rápido y le ocupa el espacio a las células normales, que son las que tienen que generar los glóbulos blancos normales, las plaquetas, los glóbulos... Ahora, lo que no entiendo es, perdón, esta chica entró hace cuatro meses a un reality, desde la ignorancia lo pregunto. Sí. ¿Cuánto tiempo hacía que no se hacía estudios médicos o en qué momento aparece, o puede aparecer rápidamente que ahora se sintió mal de golpe? ¿Igual no te debían hacer estudios antes de entrar? No, no, me parece que le estaban haciendo estudios todos los meses. Y en el último estudio a todos los participantes... Antes de entrar... No, creo que durante toda la marcha del programa le van haciendo estudios a todos. Y en ese último estudio que le hacen a ellas, encuentran esto, que necesitaba un estudio específico afuera, digamos, de la casa. Ok. Probablemente lo que encontraron es un hallazgo, se llama, en medicina. Es decir, voy haciendo estudios y de golpe me encuentro con algo que no estaba esperando y a partir de ahí encuentro la punta del iceberg, ¿sí? Este hallazgo probablemente tiene que ver con, si mal no entendí lo que se estuvo hablando en estos últimos días, era que ella venía con una infección urinaria que no se curaba. Bueno, una de las características de las leucemias es que al tener glóbulos blancos que no tienen la capacidad de defenderse, es decir, tengo muchos glóbulos blancos, pero no tienen capacidad de defensa, es decir, tengo un ejército de niños, ¿sí? Lo que pasa es que las infecciones toman... Aparecen y se quedan. Tal cual, es así, excelente. Entonces, cuesta mucho más eliminarlas. A partir de eso, se ve que con los estudios encuentran que un tipo de células estaba aumentado. A raíz de eso, supongo que es lo que sucedió el viernes, que decidieron hacerle estudios de más complejidad para ponerle un nombre y apellido a la enfermedad. ¿Y qué está sintiendo ella en su cuerpo en este momento con este diagnóstico? La mayoría de las veces es... Ah, ¿qué está sintiendo? Me va a costar poder explicarlo. No, y a los pacientes en general, ¿qué le pasa? La mayoría de las veces es asintomático. A la manifestación. Las primeras etapas son asintomáticas y las encontramos a raíz de que el médico de cabecera o algún médico le hace un estudio o en una guardia y aparece esto y dicen, anda a ver al hematólogo. Doctor, recién dijo algo interesante que tiene que ver con el tema del estrés o el producto de esa infección urinaria. ¿Puede estar todo sujeto, digamos, a eso? ¿A estar expuesta en un programa como esto? ¿A la hemos visto pasando de un montón de niveles, digamos, a ella en su forma de actuar? ¿O no? ¿O tal vez fue otra cosa? No, yo no le buscaría la causa particularmente en eso. Que puede ser un factor que colabore porque el estrés genera depresiones a nivel de la inmunidad. La inmunidad es lógico. Hay que entender que la inmunidad no solamente ataca a los bichitos, a los gérmenes que recibimos, sino que la inmunidad también va controlando que las células que tiene el cuerpo no se desajusten y empiecen a producir. O sea, como profesional, ¿usted cree que es atinado que ella se queda dentro de un lugar, de una casa, digo, bajo ese nivel de estrés y de exposición? ¿Puede verse que hay algo que genera ese programa que no sé si es conveniente que ella atraviese esta enfermedad ahí? Yo creo que, primero y principal, manteniendo la decisión de ella de que quiere estar, porque al fin de cuentas, lo que mejor psicológicamente le va a hacer... Sí, pero no solamente hablando del cuerpo, sino también de la salud mental. Ella decide estar ahí. Creo que debería igualmente, supongo que debe tener un soporte.